No cesan los enfrentamientos en Morena, diputados cercanos a Mario Delgado presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de Porfirio Muñoz Ledo por el gasto hecho en redes sociales que asciende a un millón trescientos mil pesos. El gasto de Porfirio, es pregunta, ¿será comparable con el gasto que hace de su campaña para promoverse el propio Mario Delgado? Bueno, esto es algo que tendrán que decir las autoridades electorales. Por lo pronto, el legislador Sergio Gutiérrez exige que se sepa el origen del dinero para la campaña publicitaria del expresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados en su página personal de Facebook, lo dice así. Que rinda cuentas, en México ya nadie puede estar al margen de la ley, ya no hay espacio para la política del viejo régimen a la que ha estado acostumbrado Porfirio. Ya no se pueden conseguir espacios con retórica hueca. Y en Morena, todos los que estamos aquí le apostamos a la unidad. Dice que ya no hay espacio para la corrupción y está hablando por Mario Delgado, que Mario Delgado ha gastado dinero, pero como si le callara del maná del cielo para lo que es su propia campaña y promoción.